Hoy vamos a aprender acerca de los murciélagos. Como ya dijimos, estos son animales nocturnos. Los murciélagos existen desde hace muchos años. Los murciélagos son muy importantes para el equilibrio de nuestro ecosistema. ¿Qué significa esto? Que como ellos comen insectos, controla que no hayan mucha cantidad de ellos. Pero vamos a ver cómo son los murciélagos. Los murciélagos tienen la cara y orejas pequeñas, largas alas y, como dijimos, son animales nocturnos. Y se cuelgan boca abajo cuando están descansando. Si bien la forma de su cuerpo es similar, hay muchas especies. Escuchen bien, más de 1.100 especies. La mayoría se alimenta de insectos y otros comen frutas. El tamaño de los murciélagos puede variar. Algunos son muy pequeñitos y otros son bastante más grandes. Cuando los murciélagos son pequeños, que aún no tienen sus alas desarrolladas, se alimentan de la leche de su mamá. Una vez que sus alas son suficientemente fuertes para volar, los murciélagos tendrán que encontrar su propio alimento. Pero, ¿cómo harán los murciélagos para ver en la noche? Ellos usan un sistema complejo parecido a un radar, para poder localizar y capturar a sus presas insectos en la noche. Son animales muy sociables. Esto quiere decir que les gusta vivir con otros murciélagos, acurrucados todos juntos para poder compartir el calor de sus cuerpos. Ya aprendimos bastante sobre la vida de los murciélagos. ¿Qué les parece? ¿Se animan a dibujar o no? ¿Se animan a dibujar o no?